Aprecindarme las otras diez, el lunes mío era pobre y fiel. El arroz con espía no se llama, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca les puse de su tiempo y su piel, era un famoso y pensado de bien. El pos en don se olía para la brilla, de gran casa y de un poder marrón, de clase en laza, vendedora y de amor, hombre, señor, ay, mejor postor, de su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!